hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy por fin les tengo un videito que me han estado pidiendo muchísimo y si ya leyeron el título sabrán que les tengo un fashion house pero en este fashion les voy a estar mostrando ropa y un montón de otras cositas que he ordenado pero vamos a comenzar con un lo que pedir versus lo que recibí así que si ustedes quieren saber si yo recibí lo que pedí y vamos a comenzar con la tienda de chile miren yo este paquete quería que lo abriéramos aquí juntitas ustedes y yo pero esta es mi primera vez ordenando en esta tienda así que decidí medirme la ropa primero para ver cómo me quedaba para ya después darles como una opinión más a fondo de cómo me quedan las prendas del material y toda la cosa así que vamos a comenzar con los conjuntos porque ustedes saben que yo amo con locura los conjuntos y el primer conjunto que les quiero mostrar es este y por cierto les voy a estar mostrando así como ropa más de verano porque aquí en texas el otoño todavía no llega aquí está siendo un tremendo calor así que ustedes comprenderán mi situación entonces el primer conjunto que tengo por aquí es este miren este conjunto incluye una faldita y también incluye un crop top ahí está hermosísimo y queda hermosísimo me encanta porque miren la calidad es muy buena es de una muy buena tela pero es una tela delgada y fresca me explico no es una tela transparente y es de muy muy buena calidad este conjunto yo lo ordené en talla xs y desde ahorita les digo que el único problema que tuve con esta tienda fueron las tallas todo lo que yo ordené en xs me quedó perfecto pero por ejemplo este conjunto yo lo ordené en talla s y si me queda un poquito flojito y está hermoso cuando yo lo había dejado porque pero lo voy a mandar arreglar y suerte la mía que por aquí por mi casa arreglan ropa así que no más y termine con este vídeo y me voy para que me arreglen esta ropa porque me encantó demasiado la ropa y no es mucho lo que hay que agarrarle sólo es un poquito por ejemplo la falda de la cintura si me queda un poquito ajustada y miren este color tan bello y me encantan los detallitos que trae tanto la faldita como el crop top y es de una muy buena tela no me encanta este es un conjunto perfecto pero como el tigo desafortunadamente yo lo ordené en talla s y me queda un poquito grande este otro conjunto también incluye falta por supuesto pero esta es una maxi falda que trae la parte de enfrente abierta y miren me encanta esta bala se me hace súper sexy y también es de esa tela que es bastante veranía que es una tela delgada es una tela fresca pero no es una tela transparente en instagram ya le subí una foto usando esta falda no usé todo el conjunto completo porque este conjunto también lo ordené en talla s y la falda de la cintura me queda algo floja y no me siento tan cómoda en la foto se me mira bien porque estoy sentada pero cuando estoy parada si se me mira la gran diferencia así que a esta falda si le voy a mandar a agarrar nada más de la cintura y con el crop top si no tuve ningún problema porque yo soy delgada pero esta parte de aquí de mis hombros es ancha tengo cintura pequeña pero mis hombros son anchos no sé por qué pero así es mi cuerpo así que con los tops y con los crop tops no tengo ningún problema si son en ese por cierto esta blusita que ando es también de chin ya más adelante les voy a hablar de ella y es en talla s y me queda perfecta este crop top viene en dos piezas viene un top así y luego viene este otro top citó este top citó va por dentro y luego este otro top citó va por encima de los brazos así que queda con los hombros descubiertos me encanta esa opción y es el conjunto está hermosísimo y está perfecto para el verano y pues como yo sigo en verano yo sigo aprovechando ok de vestido sólo ordené uno porque como les digo era mi primera vez ordenando y pues no quise emocionar me con vestidos y luego que no me quedan pero déjenme decirles que tienen unos vestidos hermosísimos y este es uno de ellos que por cierto ayer antier le subí una foto a instagram con este vestido y yo sé que todos ustedes lo amaron y yo también lo amo amo el color amo el estilo y miren me gusta mucho porque es un vestido que es súper cómodo es así flojito pero en la parte de la cintura trae este lecito para ajustarse yo personalmente cuando uso este tipo de vestidos así que son flojitos tanto de las mangas como de todos lados me gusta que se ajusten a la cintura para no perder para que no se me pierda la forma de mi cuerpo me encanta el escote que trae por la parte de enfrente que es un escote en vez es un escote bastante grande así que hay que tener cuidado pero me gusta porque las mangas son largas el vestido no queda tan cortito así que lo único que mostramos es el escote aquí ok la tela está súper linda está bastante fresca me encanta el estilo y el color yo amo este color y aparte que yo pienso de que este color me queda muy bien a mi tono de cabello y también a mi tono de piel así que lo amo la bola bola por cierto este vestido lo ordené en talla xs y ahora vamos con las baldes porque ustedes saben que yo amo las faldas ahora esta falda si la ordené para el otoño invierno cuando ya no se empieza a poner algo frío aquí y hasta la orden en talla xs y me quedó perfecta la amo la calidad de la tela está buenísima me encanta el estilo es como les digo me quedó perfecta yo tengo muchísimo tiempo buscando faldas en este estilo y encontré muchísimas sin tiene una gran variedad en la tienda pero como les digo por ser mi primera vez solo me ordené una pero la próxima para la próxima orden creo que sí voy a aprovechar a ordenarme varias porque quedan bien bonitas están muy bonitas y si no me equivoco lo mejor de esta falta mire no les quiero mentir pero les juraría que nada más cuesta 5 dólares cuando yo la vio me quedase como que me quedé dudando porque el precio está demasiado bueno y la calidad y la falta en sí está perfecta continuamos con otra falda que yo llevo que yo ya llevo mucho tiempo buscando la encontré en chin me enamoré pero adivinen que la ordené en talla s así que me queda flojita de la cintura pero esta falda definitivamente la tengo que mandar arreglar porque solo sería agarrarle de la cintura porque lo de lo demás me queda bien ya que es una falda que queda flojita y que también queda larga y miren esta belleza falta me encanta el estilo la calidad de la tela está buenísima y si no hablar del color ustedes saben que yo vivo enamorada de estos colores así que definitivamente yo tengo que mandar arreglar esta falta esta palita también la ordené en talla s y si me queda algo flojita pero está hermosísima amo por locura el estilo de esta falda el color y me gusta que de la parte de enfrente uno la puede ajustar como que la puede hacer más corta de un lado de la pierna y enseñar piernas si uno quiere pero desafortunadamente a mí me queda flojita de la cintura pero como ya les mencioné antes la voy a mandar arreglar porque pienso yo que sería bien fácil arreglar esta falda miren esta tela es bastante fresca y delgada también pero no es transparente estas telas son perfectas para el verano y cuando está haciendo ese calor insoportable esta falda sí creo que no va a tener solución porque me queda demasiado grande yo la ordené en talla s pero yo pienso que me que me queda como una talla m porque en realidad me queda bailando por todos lados así que creo que sería cortarle demasiado aunque no sé yo creo que preferiría como volver volverla a ordenar en talla xs ordenar otro estilo diferente porque creo que si este estilo de falta viene algo grande y miren yo hace muchísimo tiempo que vengo buscando una de estas faldas para esta temporada que se aproxima aquí en texas la cual todavía no ha llegado que es el otoño invierno porque me fascina cómo se ve este estilo de faldas con las botas que son negras hasta la rodilla y me muero por una oferta así pero pues tuve mala suerte esta vez con esta falda y ya por último de chin tengo los tops y quiero comenzar con este que yo traigo puesto el día de hoy miren es un crop top que tiene manguitas largas es de una tela tan bonita es de un color tan bonito es de decirlo tan bonito está perfecto y me queda a la perfección este top yo lo ordené en talla s y como pueden ver me queda perfecto lo amo lo amo con locura si ustedes lo encuentran en su talla tienen que ordenárselo porque en realidad es una belleza este otro crop top también es una belleza aunque yo no estoy segura si es un producto porque no queda tan cortito sino que queda como al ombligo si no me equivoco pero es una belleza está precioso me encantan los detallitos que trae como pueden ver es totalmente transparente este estilo de crop top yo los uso con un top en negro o con un brasier negro que no tenga nada detalles que sea así lícito lícito especialmente con este porque éste ya trae detallitos como pueden ver trae estas bolitas en negro y en sí el top trae detallitos por todos lados así que por eso prefiero ponérmelo con un brasier que sea negro y lícito por cierto todos los tops los ordené en talla s incluyendo esta belleza miren esto es una camisa yo les digo camisas crop top camisas no sé cómo llamarle a este pero está precioso me encanta el detalle de la mariposita y miren me gusta mucho esta en particular porque es de una tela que no es transparente porque yo ya he ordenado este tipo de camisas en tiendas chinas y unas me han salido totalmente transparentes pero ésta no me encanta está de muy buena calidad y como pueden ver es bastante sencilla pero es súper súper linda y queda muy bonita si me siguen en instagram vieron que esta blusita o esta camisita la combine con la maxi falda la verdecita y se mira súper súper bonita ustedes saben que yo soy mega fanática de estas camisas que son así súper cómodas con detallitos en la parte de enfrente porque me encanta amarrarme las hacerles un nudo en la parte de enfrente y se me hace que se ven muy bonitas y son bastante cómodas esta me gusta en particular por lo que dice aquí aquí dice salvemos las abejas y también me encanta el color porque siento que es un color que me lo puedo poner para otoño para primavera para verano bueno por invierno no porque pues quién va a andar con estas camisas verdad pero se me hace que le voy a dar mucho mucho curso así como me gustan las camisas casuales también amo las blusitas formales miren esta me encanta el estilo está muy bonita solo que yo me la esperaba de una tela diferente no es que la tela esté mala ni este fea sino que creo que yo no tengo mucha ropa que sea de esta tela no sé ni qué tela es el que no me dice pero es una tela gruesa y bastante caliente está por lo tanto va a estar perfecta para el otoño y para el invierno y se me hace perfecto también yo no sé por qué me estoy quejando solo que en mi mente yo tenía estaba esperando otro tipo de tela pero se me hace que va a estar perfecta para el otoño y también para el invierno ya que yo me la quiero poner con una faldita negra por debajo la blusita por debajo la faldita negra y con unas botas negras altas no se tengo esa opción en mente desde hace mucho tiempo y ya había conseguido una bolsita similar pero este estilo era en realidad el que yo quería también ordené este brasilito que está súper bonito y súper sexy no estoy segura cómo me lo voy a poner pero yo lo vi me gustó lo ordené así que ahora lo tengo conmigo creo que me lo voy a poner como una chaquetita o con una camisa de lleno de denim por encima desabotonada o amarrada no sé tengo ideas en mi cabeza pero todavía no me lo he medido pero está súper bonito y ya por último esta blusita preciosita que me encantó desde que la vi me encantaron los detalles que traen en las mangas el color es una belleza y la tela también está muy buena solo que yo les mentí porque les había dicho que todas las blusas o todos los todos los ordenen en talla s pero no esta es en xs y ahorita me acabo de acordar que yo cuando veo este tipo de blusas así que quedan bastante flojitas yo si las ordeno o las compro en talla xs porque en ese me quedan como muy muy flojas el día de hoy llevo este paquete y yo sé está a punto de abrir yo necesito abrir la comiente ahorita porque nunca nunca veo es bien raro que abramos un paquete de juntos porque resulta que yo sé el abre cuando recibimos un paquete el abre este paquete inmediatamente así que este paquete llegó hace una hora yo le dije no por favor no lo voy a abrir que estoy a punto de grabar el fashion así que lo voy a incluir y las cosas que vienen aquí son para la casa si no me equivoco no estoy segura en realidad qué es lo que viene así que ahorita lo vamos a averiguar aquí juntitas y vamos a comenzar con esta bolsita creo que tiene una toalla qué es lo que es hoy si es una toallita miren para sacar las manos está bien bonita qué color tan tan bonito me encanta está preciosa y miren que me gusta que no es ni tan grande ni tan chiquita porque yo ahorita creo que tengo en uso unas que son bien pequeñitas y creo que la única grandecita es la que con la que uso para secarme las manos pero es más pequeña que esto ok vamos a ver qué es lo que viene por aquí aquí viene un montón de bolsitas pareciera o sea que vienen paquetes o una bolsa una bolsa vacía que onda allí pero viene a aumentar esta gente ponen una pajilla en una bolsa ok miren la voy a sacar para que ustedes no estén confundidas dicen que es eso de pajilla en honduras sé que en méxico le dicen popotes pero para mí esto es una pajilla que es para beber porque no me gusta estar usando las que son de plástico y vi estas y las ordené aunque tengo dos pero yo quería más porque pues dos no son suficientes así que orden me creo que venían varias no entiendo por qué no las metieron todas en un solo paquete ok esto no esto no son pajillas estos son a son cucharas y tenedores de madera pero yo no estoy segura si son desechables o marcar de los comentarios si les emocionaba el paquete a mí me emociona wow miren son de madera pero se sienten así bien como se dice no se sienten tan fuertes así que no estoy segura yo creo que no verdad no tengo cosa porque si son de madera no pueden ser desechables me encantan están súper bonitas y súper grandes y miren en esta otra bolsa también es solamente una panilla sin posibilidad por cierto debe saber en los comentarios como ustedes le dicen en sus países porque la otra vez le pregunté en instagram y me di cuenta que en cada país esto tiene un nombre diferente así que déjeme saber en los comentarios como es que ustedes les dicen y en realidad yo no sé cuántas son las que vienen fíjense por ahorita llevo dos porque esto yo no sé qué es lo que esto es para ver si no me equivoco no sé la verdad yo se va a ver se ordena unas cosas y mucho así como que qué onda pero si no me equivoco esto es para ver y que se supone que miren aquí está ella bien sabe tengo entendido o lo que recuerdo es que esto es para que muerda en esto y se limpian los dientes no sé lo voy a dejar aquí porque tengo que preguntarle yo sé que no se lo quiero dar a ver ya después resulta que no que no era para ella imagínense ustedes aquí viene algo que tiene que ver esto es un cable para que es yo no sé esto sólo yo se lo sabe creo que no es que más me quiero adivinar no quiero estar aquí diciendo cosas que nada que ver ay no esto no me tiene nada feliz miren otra página en una sola bolsa llevo tres por aquí tenemos como esto si lo necesitaba porque sólo tengo uno de estos grandes son para por ejemplo cuando uno abre una bolsa de chips o de churros o cosas que vienen en bolsa con esto lo lo cerramos lo aseguramos para que no le entre aire perfecto ya lo necesitaba hoy por aquí tienen más vienen hoy que vienen chiquitos esto sólo son cuando tienen aquí creo que son cuatro o no son dos bolsitas ok en cada bolsa vienen cuatro vienen dos grandes y vienen dos pequeñitos normalmente esos pequeñitos son los que yo más uso de esto sólo tengo uno aunque me hacen falta me hacen falta más porque lo uso bastante pero los que más uso son esos chiquitos están preciosos y miren que están de muy muy buena calidad lo siguiente que tenemos aquí es esta cosita que es para hacer cubitos de hielo y miren yo esta la quiero porque yo hago los cubitos de de sábila pero la cosita que tengo de estas para hacer cubitos los hace muy grandes y no uso todo el cubito porque me lo aplicó en la cara y en otras partes del cuerpo pero no lo uso todo y estos son más chiquitos así que estos van a estar perfectos para hacer los cubitos de sábila lo siguiente que tenemos por aquí es esto que es para el baño aunque yo recuerdo algo totalmente diferente bueno no tan diferente pero vamos a sacar esta cosa ok si está bien pequeñita yo pensé que era algo más grande ahorita se las muestro espero que este sonido de este papel no les esté molestando porque se escucha bien fuerte y mire a hoja es para ver hasta ahorita lo veo aquí en la cámara tiene un perrito y es para ver si ya me acordé mi esta preciosa con razones chiquitita porque yo me acuerdo que ordené no no me acuerdo si en realidad los ordenes pero eran otros más grandes que eran para el baño esto es para ver mi amor necesito por aquí tenemos una caja con algo que no sé qué es pero ahorita lo vamos a averiguar aquí juntas y esto es no sé no sé qué es lo que es o que ya me acordé me acordé es para el baño es para poner cosas en el baño miren yo honestamente prefiero esto que sea de plástico o no se siente a ver otros materiales que son mejor que este porque los que son como de este material de la tijera no sé cómo se me fue la palabra pero se han se me fueron todas las palabras se oxida se oxidan bastante y eso no me gusta porque en el en la en la otra casa tenía uno que ni estaba dentro del baño pero se suponía que iba dentro del baño o sea dentro de la ducha donde uno se baña y se me estaba oxidando o sea y ni lo estaba mojando entonces estas cosas que se mojan porque si ven el baño por el champú para el jabón prefiero que sean así de plástico está muy bonito yo quiero poner todas esas cositas y seguimos y preparamos no qué es esto esto parece una de esas al front al front alfombritas peluditas está bien bonita miren y a mí me encantan o es un círculo miren está bien bonita está bien grande ahí está preciosa está está de muy buena calidad ahora fíjense que los precios no recuerdo exactamente así que por eso no les estoy mencionando precios pero recuerden que todos los enlaces de toda la ropa de chin y de todas estas cosas van a estar aquí abajito en la cajita de descripción así que por favor chequeen eso y creo que esto es otro de estas cosas para el baño si no me equivoco si es exactamente el mismo solo que ordené más de uno y si es exactamente lo mismo así que tengo dos y miren en esta casa yo creo que como nueve baños si no me equivoco así que debía haber ordenado unos nueve aquí viene algo que no tengo ni idea qué es lo que es bel está aquí a la familia bien emocionada esperando a ver si llevo algo para ella también tan linda que ella o que lo logramos vamos a ver qué es esto aquí si me agarraron en curva porque yo no sé qué es esto ok no tengo ni idea literal bien en estos cuatro pedacitos y todo viene en chino de eso yo se tiene que saber por qué está en el orden de esto fue él y honestamente no se me viene nada a la cabeza ni una idea de lo que esto puede ser pero bueno después les aviso porque no sé qué es lo que es y ya por último tenemos esta otra cajita parece que fuera otra de estas cosas de las que de las cual yo no tengo idea qué es lo que es es otra de estas cosas no sé qué es será para poner cortinas no no tiene sentido ver más para el baño y miren sin mentirles aquí todo está en chino así que ni veas pero yo sé yo se tiene que saber para qué es esto porque yo no creo que la haya ordenado algo que no tiene sentido verdad así que esto es todo lo que había en esta bolsita pero esto no se termina aquí porque tengo muchísimas otras cosas más que mostrarlas así que siguen ahí sentaditas por cierto esto no fue todo lo que ordené en esta tienda ordené muchísimas más cosas pero esto fue lo primero que llegó así que este es el primer paquete por lo tanto van a estar llegando más cosas así que en otro vídeo les voy a estar mostrando lo demás y se me había olvidado que tenía más ropa que mostrarles así que continuamos con la ropa estas tres prendas que les voy a mostrar son de esta tienda que se llama motel rocks y lo primero que tengo por aquí es este crop top que yo sé que a ustedes les gustó muchísimo porque ya lo usé para un vídeo para aquí en youtube y también subí unas fotos en instagram usándolo y me preguntaron mucho por él y si es de esta tienda de motel rocks lo ordené en talla s y queda bello queda perfecto me encanta así como me encanta este y es de muy muy buena calidad solo que si no me equivoco los precios en esta tienda están un poquito más elevados si comparamos si comparamos a tienda con chin y pienso y siento y sé que la calidad es casi la misma porque miren este vestido está bien bonito pero está bien sencillo es de una tela bastante sencillo desde una tela bastante sencilla pues para el precio verdad que tienen pero no tomé mi palabra voy a checar la tienda y les voy a dejar saber aquí los precios o si no les voy a dejar los enlaces directos también en la cajita de descripción para que ustedes chequen pero miren este vestido está súper lindo solo que queda así como se dice fogong o sea que no le da forma al cuerpo por lo tanto yo me voy a poner con un cinturón para que le dé una mejor forma a mi cuerpo y ya por último tengo este vestidito que miren este vestido me me tiene confundida no no sé en realidad qué hacer con este vestido no sé si guardarlo no sé si algún día me lo voy a poner porque estoy en un dilema miren este vestido es extremadamente escotado o sea literalmente toda la espalda viene descubierta y por la parte de enfrente traen nada más un poquito de tela y no me cubre muy bien mis movies y esto que yo tengo bien un poquito así que no sé cómo se le miraría a alguien que tiene bastante personalidad y no me gusta es que si me gusta pero no me gusta no sé siento que le encontré muchas cosas negativas una porque miren como les estoy diciendo es un vestido bastante descubierto por lo tanto yo pienso y en mi opinión que cuando una prenda es así que es bastante escotada la tela tiene que ser de muy buena calidad una tela gruesa y siento que esta tela no es la indicada para hacer este estilo de vestidos porque miren aparte de que ya andamos enseñando muchísimo se nos marca todos a la ropa interior yo me lo medí con con esa ropa interior que ya les he mostrado que no se marca que no trae costura a la orillita y aún así se marca y entonces qué tipo de ropa interior tengo que usar o no tengo que usar nada sería como demasiado incómodo no usar nada y andar con una prenda tan descuente escotada no sé ustedes juzguen por ustedes mismas yo la verdad que no me siento tan cómoda con él así que no sé si algún día lo voy a volver lo voy a lo voy a volver como si ya lo sé lo voy a usar o le voy a dar uso me encanta el color y creo que eso es lo que me gusta ok vamos a continuar con otras cositas que les tenía que compartir esas cositas yo las ordené por amazon ok lo primero que les tengo que mostrar es esto que yo hace tiempo que hace mucho tiempo vengo buscando aunque no tengo una prenda o será que este caso me lo pongo con ese vestido no sé pero este tipo de panties ustedes se van a sorprender cuando ustedes vean este panty ok están listas y les presento los calzones del futuro que es esto no puedo miren esto es un calzón esto es un calzón esto se pega por la parte de enfrente y esto se pega por la parte de atrás y estos calzones son para esos vestidos que vienen bien abiertos hasta arriba de la pierna hasta la cadera yo no sé pero yo siempre he querido un vestido de esos solo que siempre me ponía a pensar ajá pero y con qué ropa interior o con qué calzón yo me voy a poner este tipo de vestidos y si ustedes han visto las celebridades cuando usan ese tipo de vestidos andan uno de estos calzones uno se imagina que no andan nada porque literal no que calzón uno se puede poner con ese estilo de vestidos pero para que ustedes vean que existen esos calzones así que de ellas quería comprar uno y el otro día me puse en amazon a buscar porque necesitaba otras cositas también y miren yo no estoy segura si este calzones que incluye estos cositas o qué onda yo en realidad no supe pero esto trae los cubre pezones que son estos que son de florcitas esos chuchanos estos yo ya los tengo y yo los ordeno en las tiendas chinas y pues creo que estos también son de las de una tienda china pero también me ordené estos miren ayer me los puse a por cierto me los puse con el vestido moradito si me siguen en esta rampa ya vieron esa foto esto era lo que andaba y me encantaron solo que tengo un problema si no me equivoco yo ordené los más pequeñitos pero estos están muy grandes para mis bubis siento que me cubren toda la bubi aunque tiene un plus porque me cubre toda la bubi y me la levanta ok pero necesito mostrarles bien la cosa ok listas miren esto se despega aquí y esto cubre la bubi lo ponemos en la bubi verdad y luego levantamos y pegamos o sea que esto nos levanta la bubi y déjenme decirles que si funciona solo que yo tengo que ser bastante cuidadosa porque como tengo bien poquito gusto si uso un escote muy escotado que ese es un escote muy escotado un escote demasiado abierto creo que por ejemplo esto lo tendría que tirar como más para el lado saben como más aquí y no aquí porque si no se me marcaría porque como les digo o sea literal me cubre todo el gusto obviamente ahorita en un brasier con con mucha mucha esponja pero la bubi solita si me la cubre todita pero están buenísimos creo que si ustedes tienen un tamaño de gusto mediano más grande que el mío estos los quedarían perfectos y si no me equivoco también están bien económicos en amazon todas estas cositas que les estoy mostrando ahorita las órdenes en amazon ok ahora vamos con este tape que este doble pega miren yo he estado viendo vídeos y según lo que encontré por el internet es que este es el pay que usan las celebridades las celebrities cuando usan escotes o cuando quieren obviamente pegar la ropa a la piel y esto según lo que tengo entendido es para pelucas esto se inventó para pelucas no sé yo nunca usaba peluca así que no sé cómo es que funciona la cosa pero si es un tape de doble pega ahora como pueden ver las tiritas están bastante gruesas de que yo pienso que no las puede cortar o las puedes dejar así y también ya las probé y si me encantaron en esta cajita trae 50 de estas así que me ordené dos y si no me equivoco también esto está bastante económico ok ahora lo último que tengo por aquí creo que es lo último son mis guantes para hacer ejercicio si ustedes hacen ejercicio y andan buscando los guantes se los recomiendo muchísimo este es el segundo par que yo compro ya tenía un par de estos pero se empezaron se les empezó a hacer hoyitos y pues ya necesitaba unos nuevos y déjenme decirles que estos duran muchísimo porque los que yo ya tenía me duraron muchísimo tiempo y están bien bien económicos y aparte que están muy muy bonitos y también les quiero mostrar mi planchita a vapor que me la acabo de comprar que por cierto hoy la utilicé con esta blusita e hizo muy buen trabajo miren ustedes saben que a mí no me gusta planchar y otra vez que no soy buena planteando porque siempre que plancho este tipo de busitas de las terminó quemando así que necesitaba una plancha al vapor y decidí comprar una así pequeñita para poder viajar con ella porque por ejemplo cuando estuve en premios juventud necesitaba una pero no andaba porque no tenía pero lo bueno es que en los hoteles tienen así que si ustedes van a un hotel y no andan plancha o no tienen plancha pregúnteles por una plancha y tal porque normalmente ellos los tienen y ésta me encanta porque está súper bonita súper práctica y funciona de maravilla y esta marca como se llama se llama youtube youtube ay no sé cómo se dice pero yo les voy a estar compartiendo el enlace en directo y trae también su bolsita que es para viajar porque normalmente estoy o según lo que yo tengo entendido en su mayoría de las personas que son así fashionistas siempre viajan con una planchita al vapor porque es bien necesario ya que imagínense por ejemplo en parís cuando ellos cuando yo fui a parís fue como una marca y nos quedamos en un hotel bonito y no tenían o sea tenían una plancha bien vieja y la cosa esa para planchar ropa bien vieja también y me queda así como que o sea como si estamos en parís porque no tienen planchitas al vapor pero una de las muchas que trabajaba con la marca con la que fui a parís andaba una de estas cositas y después yo necesito una sólo que no le había dedicado el tiempo a buscar y a informarme sobre cuál era la indicada para comprar pero ya por fin la tengo y funciona de maravilla y ya por último pero no menos importante les quiero compartir las pestañas que estaba usando últimamente porque me han estado preguntando mucho por ellas miren estas pestañas fueron creadas por una paisana en honduras y su marca se llama chris reales beauty las que yo traigo puestas en este momento se llaman violeta y me encantan yo creo que eso ya las he usado como unas cinco o seis veces y miren todavía siguen vivitas y coleando así que están de muy buena calidad ella ahorita tiene cinco estilos este es en el estilo esther también tiene estos que se llaman nanny que creo que van a ser las próximas que voy a estar usando ahorita decidí cómo estar usando estas nada más hasta que se me arruinen porque lo que pasa es que si yo empiezo a caras y a sacar y a sacar pestañas luego pierdo los empaques ya después cuando me gustan no sé cuáles eran entonces por eso cuando encuentro unas me gusta como usarlas y usarlas y después continuó con las demás y también por aquí tiene estas que se llaman miren nada más y violeta si violeta son los que no m ok si violeta son las que yo ando bien que lindas y también tiene estas que son súper sencillas que son para el día a día o para un maquillaje así bastante sencillo o para las personas que no están acostumbradas a usar pestañas porque por ejemplo si comparamos estos con estas estas están más pesadas y estas son más sencillitas son más delgaditas así que no se sienten tan pesadas yo recuerdo que cuando yo usé pestañas por primera vez yo lo sé como que como encarqueando a mis ojos porque esto pesa mucho pero si hay una gran diferencia así que es mejor comenzar con unas pestañas así bastante delgaditas y naturalitas y ya después continuar con estas porque si no si ustedes usan por primera vez unas pestañas de estas las van a odiar bueno bien ahorita esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo de la manita arriba si quieren seguir viendo fashion house y si quieren que yo les siga mostrando todo lo que me llega y todo lo que ordenó ya saben que si este vídeo les gustó y les doyó y todavía no se ha suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse sólo dan clic ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción y también me pueden seguir en todas mis redes sociales ya que por ahí los comparto un poquito más de mi día a día también les doy ideas de atuendos en todas mis redes sociales me encuentro como besito así así que yo por ya las espero y yo siento que ya tengo que ya se me está yendo la voz porque estaba hablando demasiado pero ya por último recuerden que pueden activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes en las primeras de verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos en el próximo vídeo bye